Santiago Castro te dice que tú eres paisana. Nuestra amiga de la casa, ¿de quién se trata? La paisana de la Capitán Narro. La paisana de la Capitán Narro. Te incomoda que te digan paisana, te humilla. A veces, por ese tipo de personajes, tú bajas tu categoría. Tú estás en otro nivel. A mí pregunten, mire, Mariana, Carolina Jaume, Dora. O sea, pero... Que pelees solo, siempre lo digo, que pelees solo. Pero en el momento de paz y amor, ¿tú crees que va a haber algún momento que tú te tomes una tacita de café con Betty Mata, Conceitego Castro? Con lo que no te llevas. Yo no soy... Yo fui a los premios de los hackers y tú estabas de candidata en una categoría, ¿no? Todo el mundo desparaba a verte en los premios de los hackers. ¿Por qué no fuiste? ¿Sabes por qué lo hicieron? Eran amigos. Conceitego Castro eran amigos. ¿En qué momento ustedes se pelearon? Santiago Castro te dice que tú eres paisana. ¿Te incomoda que te digan paisana? ¿Te humilla? ¿Te desnigra que te diga Santiago Castro que tú eres una paisana? ¿Te gusta que te digan paisana? Mira, amigo, no me molesta, ni me gusta, ni me disgusta. Pero a veces, por ese tipo de personajes, tú bajas tu categoría. O sea, tú estás en otro nivel. Y cuando tú comienzas a hablar de personajes bajos, o sea, vulgares, que no son top, tú retrasas, te retrasas. Y siento yo que hablar de ese tipo de personajes no me suma en mi vida, así que yo paso. Siempre digo yo paso. O sea, eso para mí me retrasa. Como dice paisana, en vez de estar las... A mí me preguntan si de María Carolina Jaume Dora, o sea, pero de personajes que no tienen sus cinco sentidos y que es mandado por la hermanita, cuando tenga personalidad propia y no se deje mangonear y no sea un títere de nadie, yo voy a poder responder a una persona que sé que habla por él. ¿Quién es la hermanita de él? Cuando está, cuando esté atrás de otra persona, mala, mala, si se mata, si sañera. Tú estás diciendo un nombre, yo no he dicho un nombre, por si acaso. ¿Cómo esas hermanitas? Hay muchas hermanitas que van a la iglesia y después andan destruyendo a las demás personas. Entonces yo sí digo, no, me voy a poner al nivel de alguien que no está en mí, que pelee solo. Siempre lo digo, que pelee solo y hay personajes que están muriendo, su propio programa está muriendo y para qué darle más popularidad a ese tipo de personajes. Ustedes eran amigos, con Santiago Castro, eran amigos, ¿en qué momento ustedes se pelearon? Yo no tengo amigos. ¿Tú tienes amigos en la farándula? No, yo no tengo amigos, tengo conocidos y compañeros. En la farándula no hay amigos, así te duele aceptarlo, no hay amigos. ¿Tú no tomas más tus amigos? Todos son compañeros, hasta con mi mamá me peleo. Entonces, uno nace solo y morirá solo, siempre lo digo. Pero en el momento de paz y amor, ¿tú crees que va a haber algún momento que tú te tomes una tacita de café con Betimata, con Santiago Castro, con los que no te llevas? Yo no soy hipócrita, me crees. Con María Jaime. Como dijo la chacatá, chacatá, tengo dignidad. Y yo me tomaría el café con cualquier persona, porque yo soy profesional. Si hay billete y hay trabajo, me las tomaría. Y pues si no, tengo mucho trabajo como para perder el tiempo tomándome café con alguien que no me voy a sentir bien. Entonces, hay que ser sinceras, directas. O sea, no hay que irse por la rama, ni andar mintiendo a la gente, ni haciéndose las santas ni las María Teresas de Calcuta. Después voy a terminar en el hospital y voy a decir que me subió la presión, cuando muy bien salen la verdad. Entonces, ¿me entienden? Entonces, yo sí digo, hay situaciones y hay situaciones. No hay que jugar con la inteligencia de las personas. Yo fui a los premios de los hackers y tú estabas de candidata en una categoría, ¿no? Todo el mundo se paraba a verte en los premios de los hackers. ¿Por qué no fuiste? ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque días anteriores habían hablado y habían infamado mi nombre. Y mi demanda contra ese personaje y contra la hermanita estaban solamente al firmar. Porque una fue muy fidedigna y que era su propia compañera, me contó que a la hermanita le dio un papel todo lo que tiene que decir de mí en la noche en su programa. Y salió a difamar mi nombre cuando ellos no saben cuál es la verdad y cuál fue la verdad. ¿Sabes por qué yo no demandé? Ni a él ni a ellos. Le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a la iglesia todos los domingos, pero yo creo mucho en Dios. Y dejé todas estas maldades en manos de Dios. Yo gastar un dólar en ese tipo de personas no se merece. Nunca en la vida voy a gastar mi tiempo, mi energía, mi paz y un dólar por ese tipo de personajes que no se merecen ni siquiera un ola de mi parte. Siempre he sido así y siempre voy a ser así. El tiempo me dará la razón. Y mira, solitos se están achacando a ellos mismos, hundiéndose por todos los temas que topan en su programa. No soy yo. Ellos solitas lo buscan. Yo simplemente soy una simple multar que se sienta y comenta lo que ve. Nada más. Gracias. 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 Gracias.